¡Muy buenos días niños! ¡Dios les bendiga! ¡Bienvenidos a este su programa! ¡Mi Especial Tesoro! Para el día de hoy vamos a tener grandes, grandes, grandes cosas para todos ustedes niños. Así es, y también hay muchos niños que nos ven de diferentes partes del mundo. Entonces son niños que les queremos dar la bienvenida. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como... Mi Especial Tesoro de la Concordia. Y en YouTube como... Iglesia de la Concordia. También recuerden reportar su sintonía. Así es, escríbanos de donde nos están viendo e incluso pueden escribir sus nombres. Así es, y también recuerden compartir ese programa con absolutamente todos, todos sus amigos. ¡Buenos niños! ¡Listos y preparados con todo lo que papá Dios tiene para ti! ¡Un pedacito deacieaisia! ¡Un pedacito de cielo! Bienvenidos a mi especial tesoro Bueno niños, antes de continuar con este hermoso programa Es importante ponerlo en las manos de Papito Dios Es por eso que nuestro profe Camilo nos estará dirigiendo en esta hermosa oración Así es pues Andrea, bueno niños y papitos quiero que nos acompañen rápidamente en esta oración Listo, vamos a cerrar los ojos y van a repetir después de mí Papá Dios, gracias por este maravilloso día Papá Dios, te agradezco por absolutamente todo Te quiero pedir que en esta mañana sea tu presencia en este lugar Señor Jesús, quiero que seas tú tomando el control de la clase y de todo el programa Amado Dios, gracias por amarme tanto y por cuidarme Te quiero pedir por todos los niños que ven este programa Y por todos los niños del mundo Que seas tú guardándolos de todo mal y de todo peligro Amado Dios, te amo con todo mi corazón Y todos los niños en sus casas dicen Amén Señor Jesús, te agradezco por todo mi Señor Jesús Pero en esta mañana te quiero pedir algo especial Que seas tú dándome una Biblia Señor Jesús Me hace falta, pero pues no tengo el dinero ahorita para comprarla Te pido Padre Santo Amado Dios que seas tú bendiciéndome con una Biblia mi Señor Jesús Te damos mil y mil gracias por todo y Amén Hola Profe Camilo Hola Profe Andrea ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Mira que Dios me puso en el corazón regalarte una Biblia ¿Una Biblia para mí? Sí, para ti ¿En serio? ¿En serio? Muchísimas gracias y está muy muy bonita Wow, gracias en serio Profe Andrea Y gracias también a Dios Mira que quiero agradecer muchísimo, muchísimo Y hay una canción súper especial que yo me sé Y que también se la sabe Melary y William que nos la van a cantar ¿Nos la van a estar enseñando ahorita? Se llama Niño Bendecido, ¿quieres saberla? Sí Y yo sé que los niños en su casa también quieren cantarla Por eso vamos con Los Niños Cantan Me pongo mi camisa, también mi pantalón Amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien Doy media vuelta y comienzo a pensar En todo lo que me das Mis regalos para disfrutar Me da salud de una casa donde están papá y mamá Y donde puedo unir de tu lugar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Nada me hace falta Me pongo mi camisa, también mi pantalón Amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel Y si yo me sientes que mi boca huela bien Doy media vuelta y comienzo a pensar En todo lo que me das Mis regalos para disfrutar Me da salud de una casa donde están papá y mamá Y donde puedo unir de tu lugar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Y nada me hace falta Y nada me hace falta Y nada me hace falta Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Y nada me hace falta Y nada me hace falta ¡Oh, oh, oh, oh! Nada me hace falta Y nada me hace falta Y nada me hace falta ¡Oh, oh, oh, oh! Soy un niño bendecido, Jesús está conmigo Y nada me hace falta La, 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 la Mi niño bendecido Jesús está conmigo Y nada me hace falta La, 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 la ¡Wow! Mira, profe Andrea, que hoy estamos súper, súper felices Súper felices Felices Tres veces felices Así es, y la profe Sandra hoy va a traer la parte más importante del programa Así es, que es la enseñanza Así que todos los niños súper preparados, súper atentos Porque vamos con la Palabra de Dios Hola amiguitos, Dios les bendiga Bienvenidos a este subprograma Mi especial tesoro El día de hoy vamos a estar tratando diferentes situaciones de la vida ¡Acompáñenme! Adrián 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 Hijo Mami, me demoro un poco Fui a mostrarle a los niños de mi especial tesoro Las situaciones que te dije No te preocupes por mí Recuerda que yo te pedí permiso Valerín Valerín se encuentra triste Llorando desconsolada Porque sus papitos discuten mucho Y hasta han pensado en una separación Tranquilízate Dios está contigo Él siempre nos está mirando Cuéntale todos tus problemas a Él Y tus lágrimas se convertirán en gozo Dios te va a dar consuelo Dios escuchó su oración y trajo reconciliación a su familia ¿Me prestas tus patines? No Ya sé ¿Por qué me hiciste caer? Pues porque no me prestaste los patines Son míos Niñas, ¿por qué se pelean? ¿Qué sucede? Es que yo no me presto los patines Y ella me empujó Pero los problemas no se deben resolver de esa manera Recuerden que debemos ser mansos como nos enseñó Jesús Buscar una solución al problema Y solucionarlo pacíficamente Perdón, ¿me perdón? Sí, la perdón ¡Yosua! ¡Yosua! ¡Amigo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola amigo! ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Hola amigo! Amigo, ¿se acuerda que el profesor dijo la semana pasada que hoy era el entrenamiento de fútbol? ¿Por qué no se ha cambiado? ¡No! ¡No puedo porque hoy hay escuela dominical! ¡Ay, va a dejar el fútbol por esa bobada! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Yo quiero aprender más de Dios! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ahí está! Si usted va conmigo, yo le gasto la lonchera ¡Bueno, hagas! ¡Ve que me cambien! Niños, ¿para dónde van? A un entrenamiento de fútbol ¡Que mi amigo me va a gastar la merienda! Niños, recuerden que Dios siempre debe ser primero Debemos buscar más de Él y ser sedientos y hambrientos por su palabra Y Él se encargará de todo lo demás ¡Vamos! Los invito a la escuela dominical ¡Vamos! Amor, como has venido portándote muy bien Quiero premiarte con unos lindos zapatos ¿Te parece si vamos al centro comercial? Muy buenos días ¿Qué se le ofrece? Buenos días Muchas gracias Quería conseguir unos zapaticos para la niña Sí, claro Yo creo que esos son los perfectos Oye, ¿por qué estás triste? Es que en la esquina fui yo un niño que no tenía zapatos Oh, yo entiendo ¿A mí no me compras los zapatos para niños? ¿O la plata que me ibas a comprar mis zapatos? Claro, mi amor Si eso te hace feliz, ¿sí? ¿Me puedes buscar unos zapaticos como para un niño de 5 añitos? Sí, claro Entonces, dejo en la bodega Creo que hay uno muy bonito Yo creo que estos le quedan perfectos Ay, sí Están muy bien ¿Te gustan? Sí ¿Esos? ¿Qué vale? ¿30 mil? Sí Muchísimas gracias Yo le voy a vender Tal vez Cuando soy una persona misericordiosa Se trata de tratar a los demás con amor, bondad Y ayudarlo en lo que necesite Ser misericordioso es una cosa tan importante Que nos enseña a ser humildes Y a ser muy misericordiosos con las demás personas Mis amores, si les preguntara ¿Qué sería más lo que te hacen felices? Ustedes me contestarían Tal vez es ser con mi familia Que me regalaran unos patines, una bicicleta Muchos regalos Pero la felicidad no consiste en eso Consiste en ser generosos con nuestros semejantes Amarlos de corazón Tener muchísima paz Y sobre todo la presencia de Dios en nuestras vidas Debemos pedirle a Dios que nos ayude a obtener esa felicidad Que solo Él nos la puede dar Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Por esta clase Por esta clase Que tú Que tú Nos has permitido Nos has permitido Escuchar Escuchar Señor Señor Enséñanos Enséñanos A ser generosos A ser generosos Con las demás personas Con las demás personas Que me rodean Que me rodean Señor Señor Que la felicidad Que la felicidad Sea Sea Solo Solo Para ti Para ti Señor Señor Toma el control Toma el control De mi vida De mi vida Y de mi ser Y de mi ser Te lo pedimos Te lo pedimos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mami voy a llorar Amén Y todas las mismas En su casita Dicen Amén Las bienaventuranzas Se preguntarán ¿Qué son las bienaventuranzas? Y yo se los voy a decir Es una forma de vida Que Jesús nos da Para ser muy felices Vamos a conocerlas Cómo vivir La eterna felicidad Cuando Jesús vino Se dio cuenta Que buscábamos La felicidad En cosas equivocadas Es por eso Que nos dijo Las bienaventuranzas Feliz En los pobres De espíritu No se refiere A no tener Cosas Sino que lo material No sea tu prioridad Hay personas Que no tienen Cosas materiales Y se iben Quejando de eso A ellas no se refiere Sino a las que Buscan agradar a Dios Y dejan la ambición Y envidia Feliz en los que lloran Puedes darle sentido A tu sufrimiento ¿Y cómo hacer esto? Sufriendo con paciencia Y ofreciendo tu sufrimiento A Dios Para tu salvación O la de otros Felices los mantos El mundo te dice Que hay que ser violento Fuerte y poderoso Ser manso Es ser tranquilo Bondadoso Paciente y humilde Felices los que tienen Hambre y sed de justicia Cristo no te dice Busca que se te haga justicia Véngate Desquítate Si no dice Alégrate Que ya Dios Será justo En premiarte en el cielo Por lo que has pasado Aquí en la tierra Felices los misericordiosos Ser misericordioso Es tener un corazón compasivo Practicar la calidad Amor Y perdón Bueno niños Manos a la obra Profundia Profundia Qué pena la demora Pero ya tengo listos los materiales Que estaba revisando Por la página de Facebook Claro Cuáles eran los materiales de hoy Ahí pueden encontrar los materiales Del día de hoy Así es Ya tenemos todo listo ¿Listo? Súper listo Por eso vamos con Mi tesoro creativo Buenos días niños Dios les bendiga Bienvenidos a Mi tesoro creativo Para el tesoro creativo De hoy necesitaremos Tres rollos de papel higiénico Un cartón Hojas iris de colores Pintura Tijeras Colbón ¿Listo? Vamos a iniciar Primero Tomaremos un cartón De 27 centímetros Por 21 centímetros Y lo pintaremos Del color De tu preferencia Ahora tomaremos Tres rollos de papel higiénico Y los pintaremos Yo los pintaré De color amarillo Mientras dejo secar Mi cartón Ahora tomaremos El papel higiénico Usaremos De diferentes colores No necesariamente Tienes que usar Una hoja completa Si tienes retazos De diferentes colores Puedes usarlos Deben salirte 15 cuadros De colores variados Y escribiremos La palabra Bienaventurados En nuestro siguiente paso Dibujaremos Tres caras alegres Una En cada rollito de papel Ya que Bienaventurados Significa Tres veces Feliz Una vez listas Nuestras tres caritas Felices Pegaremos Pegaremos El letrero De Bienaventurados De la siguiente manera Primero Pegaremos La primera letra La de en medio Y la última La B La N Y la S Luego de eso Comenzaremos A pegar Las demás letras Luego Pegaremos Las tres caritas Por último Tomaremos Un pedazo De papel Iris Y escribiremos Tres veces Feliz Mateo 5 6 Y Lo pegaremos Y listo Hemos terminado El tesoro creativo Del día de hoy Y así quedó Nuestro tesoro creativo Del día de hoy Ahora Es el turno De ustedes Recuerden siempre Explotar Su creatividad Dios les bendiga Bueno niños Así quedó Nuestro tesoro creativo Del día de hoy Así es Feliz Feliz Y Feliz Tres veces Feliz Así es Tres veces Feliz Bueno niños Ahora se estarán Tomando la foto Y la estarán enviando Al número Que aparece Aquí en Whatsapp O la pueden subir A la publicación Que se hará En Facebook Recuerden siempre Explotar Su creatividad Bueno niños Vamos a aprovechar Este momento Para estarles enviando Un gran saludo Y un fuerte abrazo A todos los niños Que han reportado Su sintonía Así que si no han reportado Su sintonía Rápidamente Escriban acá En los comentarios Así es Bueno Iniciaremos con los países Donde han reportado La sintonía Entonces un gran abrazo Para Colombia Un saludo Para la gente de Perú En Estados Unidos España Filipina Bolivia Chile Paraguay Venezuela Ecuador México Y Argentina Ahora si enviaremos A las personas Que han reportado Su sintonía Entonces un gran saludo Para Rocía Amaro Desde Perú Para Nelson David Y Martín Eduardo Desde Bogotá Para Liam David Desde Pereira Para Sara Valentina Y Samuel David Desde Veracruz Meta Para Carolina Ríos Desde Guamo Grande Para Joseph Santiago Desde Santa Rosa De Viterbo Para Rocío Jaime Desde Berlín Santander Para Keren Christy Keylanis Desde Soledad Atlántico Para Miriam Piñeros Para Sur y Rueda Desde Bucaramanga Para Julián David Y Daniel Josué Desde Ibagué Les enviamos Un gran abrazo A todos ustedes Y recuerden siempre Seguir reportando Su sintonía Bueno niños Vamos con el versículo Del día Así que rápidamente Vamos a abrir Es San Mateo San Mateo Cinco Cinco Seis Seis Dice así Bienaventurados Bienaventurados Los que tienen Los que tienen Hambre y sed Hambre y sed De justicia De justicia Porque ellos Porque ellos Serán Serán Saciados Saciados Amén Amén Bueno Ahora vamos a aprenderlo En inglés Amén Amén Bueno niños, ha llegado el momento de despedirnos Pero no te preocupes ¿Por qué profe Andrea? Porque nos vemos el próximo sábado a las 10 a.m. ¿Aquí horas? A las 10 a.m. Así es, súper, súper, súper Súper puntuales Y muy atentos porque para la próxima clase vamos a tener grandes sorpresas para todos ustedes Así es, y a todos los niños recordarles, orar a papito Dios todos los días Y también leer su palabra todos los días Así es, profe Andrea Y también recordarles que a continuación sigue el programa Radial por Radio Bucarica O por la página de Facebook Mi Especial Tesoro Así es niños, súper conectados luego de este hermoso programa Así es, no se lo pueden perder, que mío lo bendiga Los amamos en el amor de Cristo Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y también recordarles que a continuación sigue el programa Radial por Radio Bucarica Y también recordarles que a continuación sigue el programa Radial por Radio Bucarica Y también recordarles que a continuación sigue el programa Radial por Radio Bucarica Y también recordarles que a continuación sigue el programa Radial por Radio Bucarica Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios me va. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios me va. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David cantaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Un pedacito de cielo, bendecido soy. Mi familia para Cristo, mi familia mi tesoro. Un pedacito de cielo, bendecido soy. Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Es mi familia y lo quiero compartir. Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón. Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Es mi familia y lo quiero compartir. Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí. Tengo un amor, gracias Señor, contento está mi corazón. Mi gran tesoro